Este jueves a las 17.30 horas en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco se realizará un conversatorio sobre el Nunca Más, la historia se repite en el marco de este 24 de marzo próximo. Hablamos con Lucas Zambudio, organizador de esta charla, quien nos contó al respecto. Bueno, la actividad que vamos a hacer es una actividad, digamos, conversatorio principalmente, es una actividad que es organizada por el Frente Integrador Estudiantil, también en conjunto con Patria Grande. Esta actividad va a ser el jueves 21 a las 5 y media, va a ser en el aula 27, en el aula magna de la Universidad Nacional de la Patagonia, bueno, para que sepan, digamos, en la calle Belgrano y 9 de julio. Básicamente vamos en la campaña, digamos, de Memoria Sí, la actividad se llama Memoria Sí, la historia se repite en construcción de la memoria en el presente. Lo que queremos hacer es reivindicar y remarcar esto, ya que hoy en día se vive una época, digamos, donde se pone en cuestión esta discusión que ya fue dada. Y, bueno, va a ser un conversatorio que van a ver tres invitados, va a estar la muestra de la BUGAP, van a ser una muestra de libros, ahí en el hall. Y también van a estar la muestra de secreto y confidencial Nunca Más, que se lo pedimos al Museo de la Memoria. Esto nace, digamos, entiendo, en un debate que tienen ustedes, digamos, por lo que vos acabas de decir, ¿no? El momento actual del país y, bueno... Sí, 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 sí. Principalmente, justamente, por estos discursos negacionistas que hay hoy en día. ¿A quiénes están dirigidos? ¿Estudiantes? ¿Comunidad en general? Comunidad en general y, bueno, también para la comunidad universitaria. ¿La idea es que se haga preguntas, que se intervenga? ¿Es una charla? Claro, es una charla y debate, digamos, se va a permitir, digamos, que la gente participe, digamos, no hay ningún problema.